Nuestros pueblos originarios son la mejor muestra de la gente trabajadora, honrada, comprometida y noble que somos los michoacanos. Esto lo dijo el secretario de gobierno, Carlos Herrera, al inaugurar la Feria Internacional de la Guitarra en Paracho. Con la representación del gobernador Silvano Aureoles, Carlos Herrera resaltó las bellezas de Paracho, su gente, sus sabores, sus artesanías, pero sobre todo el importante trabajo de los lauderos que crean guitarras en este municipio enclavado en la región Purépecha, las cuales son un orgullo de Michoacán, de México, pero también de todo el mundo. En la plaza principal de Paracho, Carlos Herrera resaltó que en sus diversas ediciones la Feria Internacional de la Guitarra ha tenido como visitantes distinguidos a concertistas de talla mundial y varios rockeros que también se han dado sus vueltecitos a Paracho para elegir su guitarra, entre ellos Carlos Santana, que han dado por allá. A través de la cultura de nuestros pueblos es como se debe construir la paz, dijo también Carlos Herrera. Precisamente es a través de la cultura, de la cultura de nuestros pueblos originarios, como podemos sumar todos y todas juntos por la construcción de la paz. Los elementos culturales de nuestra tierra mitoacana son vastos y tenemos para todos los distintos, desde alfarería, cerámica, textiles, gastronomía, que forman parte de nuestra cultura y que tenemos mucho que presumir. Somos gente noble, somos gente trabajadora, que extendemos la mano de campo, la mano de tierra, que ríe, que vive, que vive de fiesta, pero también somos gente que quiere y que merece vivir en paz. Y eso es lo que estamos buscando precisamente en el gobierno del estado de Michoacán, todos los días, generar mejores condiciones de vida para que nuestra gente viva mejor. Porque al final del camino es lo que todos y todas queremos en nuestro bello Michoacán. Poder convivir a gusto, poder disfrutar de nuestras fiestas y nuestras tradiciones, ver a los panaderos, a los carpinteros, a los lauderos, a los comerciantes, en sus danzas, disfrutar de nuestras tradiciones.